La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene una faceta inquietante, que es la tecnológica, es el dominio de la red de internet de quinta generación, o lo que se llama 5G. Se dice que es la cuarta revolución industrial. Aparentemente la empresa china, Huawei, está en condiciones de desarrollarla antes que las norteamericanas. Y a su vez en Estados Unidos, Donald Trump considera que se trata de una amenaza para la seguridad nacional. Vemos estos testimonios y lo conversamos con un invitado especial. Just the Huawei CEO, on that at least, isn't telling the American people the truth, nor the world. Huawei buys $11 billion worth of electronics. in the United States. And that's more than 20% of everything that we export there. So that's a significant impact for the semiconductor industry. The reasoning the U.S. government gives is security concern. But then you have the politics weaved into it, and that has then economic repercussions. Huawei makes its own RF chip and its own mobile processor. I think Chinese companies will go further down the road in becoming independent from U.S. suppliers. I've represented a company before that's been affected by export controls. And export controls have very dramatic effects that are not totally foreseeable. So I'm sure that people were bringing to the White House's attention the impact that this would have on users all around the world. They knew it would have a great impact, but maybe not all the specifics. In reality, the Congress of the U.S. had emit in 2012 a declaration in which it was considered a threat to national security, Huawei and other Chinese companies. This is for the potential or for the possibility of access to information clasified, information of intelligence. We're with a guest, Santiago Juncal, docente of the University of General Sarmiento de Quilmes, investigador, analyst international. Welcome. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ves esta pelea más tecnológica que comercial por lo que ha ocurrido en los últimos días? Bueno, sí, ¿no? El capítulo tecnológico y científico-tecnológico que hay detrás de esta prohibición parcial a Huawei demuestra que tal vez esto es lo más importante de lo que está en juego en la disputa entre Estados Unidos y China. Uno puede pensar, lo puede pensar como un capítulo más de la guerra comercial, pero a la vez me parece que por la importancia que tiene para el conjunto de las economías de ambos países y de otros países de la región asiática, por ejemplo, creo que lo más importante es lo que está en juego en lo que es prohibir la comercialización de productos de Huawei o de otras empresas chinas como en su momento fue ZTE. Es interesante el papel que va a tener que tomar Europa a ver qué hace porque Huawei ha ido a decirles, miren, le puede pasar a cualquier compañía de ustedes, de la Unión Europea, y Alemania y Francia todavía no han dado una opinión, pero evidentemente Europa está en el medio de esta disputa. Por supuesto, sí. A mí me da la impresión de que Gran Bretaña y Alemania ya han dado algunas señales de que no tienen problema en comprar parte de los equipos de telecomunicaciones de Huawei. Lo que pasa es que, bueno, en otras partes del mundo, como Nueva Zelanda y Australia, se opusieron, de alguna manera, cedieron a la presión del gobierno de Trump para que no incorporen esos equipos y hay otras regiones del mundo que están en disputa. Uno puede pensar que Europa también entraron por Italia, los chinos y en particular la empresa Huawei, pero bueno, es algo que es un proceso abierto que todavía no tiene un final y también va a depender del grado de presión que haga Estados Unidos hacia el resto de los países. La amenaza de Estados Unidos es, a Europa en particular, Mike Pompeo, Secretario de Estado, no podemos compartir más información de inteligencia si ustedes acceden a la tecnología de Huawei. Eso es una ventana abierta al terrorismo y todo lo que se te ocurra, me imagino. Sí, lo que pasa es que también suena un poco a un chiste de mal gusto que Estados Unidos plantee que los chinos hacen espionaje con todo lo que ha pasado en los años previos, de lo que se supo del espionaje que realizó Estados Unidos, incluso a gobiernos aliados como algunos europeos. Raúl. Santiago, alguna de las cuestiones que se escuchan en torno a las especulaciones que hay detrás de esta batalla tecnológica es que hay mucha preocupación militar por el tema de lo que puede ser todo lo que es transmisión de datos y comunicaciones en el orden militar. ¿Tanto está pensando, te parece, el interés militar detrás de esta batalla? Yo creo que sí porque empresas de telecomunicaciones como Huawei y Google en el caso de Estados Unidos, se pueden pensar como parte de un sistema de conocimiento que está emplazado, bueno, tanto en un caso en Estados Unidos y en otro en China, y que sobre la base de ese sistema de conocimiento se generan capacidades de innovación militar también que luego pueden ser utilizadas por caso en una disputa o en tensiones abiertas, digamos. En particular, en la disputa entre China y Estados Unidos, uno enseguida tiene que pensar en el mar de China meridional donde hay tantos islotes o territorios en disputa que China sostiene que son suyos. Bueno, después hay otros países aliados parcialmente de Estados Unidos que también sostiene que son de ellos. Y bueno, ahí puede haber un foco de conflicto importante a futuro y esto no deja de formar parte de la agenda bilateral entre China y Estados Unidos. Entonces sí, yo considero que lo militar tiene que ver y bueno, ahí es otro de los ámbitos donde puede llegar a haber conflictos a futuro. No lo descartaría al menos. Santiago, dos preguntas que quiero hacer. Una es en realidad si cuando Trump está diciéndole ahora a Huawei o a China, bueno, negociemos esto como parte del paquete total de nuestros diferendos comerciales. ¿No es también que quiere usar esta guerra tecnológica para su guerra, su rivalidad comercial general con Estados Unidos, o sea, China-Estados Unidos? Porque veo otro capítulo ahí que no está focalizado a la guerra comercial. Y por otro lado, ¿qué represalias podemos esperar de China en el caso tecnológico? Bueno, con relación a lo primero, me parece que sí, lo tecnológico puede ser pensado como una moneda de cambio de lo comercial. Yo tiendo a pensarlo más al revés, que las disputas comerciales son una moneda de cambio con relación a lo tecnológico. ¿Por qué? Un poco por lo que decía antes, porque me parece que lo científico tecnológico impregna al resto de las disputas comerciales, en el sentido de que el manejo de tecnologías, en este caso como la 5G, son lo que va a determinar el potencial económico que tenga un país u otro a futuro. Eso por un lado. Y con relación a lo que me planteabas de las posibles represalias chinas, yo creo que en este momento se abre una especie de compás de espera. El próximo encuentro que va a haber entre Xi Jinping y Trump va a ser en Osaka, en Japón, en la cumbre de G20. Sí. Hasta allí yo no creo que haya grandes definiciones, por lo menos es lo que pienso. Y con relación a posibles represalias, sí hay una carta que China puede jugar, que es el hecho de tener la posesión de tierras raras, que son o que contienen una serie de minerales que son claves para todo lo que es el complejo electrónico informático. Esa posesión, China tiene un gran monopolio de las tierras raras a nivel mundial, y de no vender buena parte de esos minerales al resto del mundo, de alguna manera se obturaría la posibilidad de que se desarrolle todo ese complejo científico-tecnológico vinculado a la electrónica de consumo, por ejemplo. Entonces una carta que China tiene, no creo que la vaya a jugar de inmediato, pero de alguna manera Xi Jinping estuvo el lunes en una zona de China que tiene tierras raras, entonces de alguna manera mostró que nosotros tenemos esta carta, así que si el conflicto sigue, la podemos usar. En clave interna la coyuntura es más comercial, es decir, va más que todo por favorecer los intereses del medio oeste, como quien dice, en clave externa quien tenga el 5G dominará el mundo prácticamente. Yo creo que sí es muy importante el 5G porque no es el 5G en sí, sino todas las posibilidades que abre en materia de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, es decir, es una tecnología clave que a su vez está asociada o le abre el campo a otras tecnologías, y eso implica un potencial de productividad muy grande para el país o la empresa del país que maneje esa tecnología. Entonces, me parece que sí, hay autores que dicen que el 5G es el sistema nervioso central de la economía del siglo XXI. La cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, sí, exactamente. Y la verdad que Huawei no ha encontrado ninguna empresa más allá de dos escandinavas que disputan muy parcialmente su liderazgo y en ese sentido ahí se entiende la preocupación de Trump y de estas medidas que se acaban de tomar. Algunos analistas inclusive dicen en forma figurada que lo que está en disputa es en qué idioma se van a escribir los próximos manuales de comunicación, de toma de datos, en inglés o en chino. Bueno, ahí podríamos pensar que China tiene un problema porque su idioma no está tan extendido a nivel mundial como sí el inglés. Pero sí, puede ser pensado en ese sentido y ahí entraría también a jugar una dimensión de poder blando, si se quiere, de lo que China puede llegar a proyectar a nivel mundial, que en ese sentido creo que sí está a la saga de Estados Unidos, o sea, está retrasado. Pero sí, es otra forma de pensar el mismo conflicto, tal vez ya no desde la dimensión tecnológica, sino más bien de la cultural o de quién escribe las reglas, en todo caso, de los sistemas que están en juego en esta disputa. Santiago Juncal para redondear, ¿quién gana? Y es un empate por ahora, podríamos decir, falta la revancha. Santiago Juncal, analista, profesor de las universidades de General Sarmiento de Quilmes, investigador. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, fue un gusto.